Erikson Fernández, mejor conocido como Mozart La Para, es un rapero y cantante oriundo de los Minas, sector popular de la capital de la República Dominicana, nacido el 31 de enero de 1988. Su nombre artístico, Mozart, proviene de componerle a diferentes exponentes en sus inicios y La Para, por el temor que le tenían sus contrincantes a la hora de hacer un freestyle face to face contra él. Sus primeros pasos en la música fueron en el año 2002, cuando a la edad de 14 años el dinero que le daban para la escuela lo usaba para poder grabar. Pero fue para el año 2008 en la Batalla de Gallos, organizada por Red Bull, que su carrera musical explotó con una excelente aceptación en el público. Y a partir de allí forjó una sólida carrera con un éxito avasallante a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los raperos dominicanos con mayor renombre y logrando así importantes colaboraciones con grandes estrellas de la música urbana mundial, tales como Daddy Yankee con el tema Pagosa Remix, Farruko con el tema Si te pego cuernos Remix, Jay Killis, Farruko y Jowell y Randy con el tema Mujeres Remix, entre otros. En 2016 firmó con Rock Nation, compañía fundada por el rapero y empresario norteamericano Jay Seed, convirtiéndose así en el primer artista en firmar con la división latina de ese sello. A lo largo de su trayectoria ha lanzado numerosos éxitos que llegaron a la lista de canciones tropicales de Billboard. Ha sido acreedor en repetidas ocasiones de Premio Soberano y nominado en los premios hit latin music awards. Se ha caracterizado por crear letras limpias con contenido para todo público, además de tener muy activo el don de la improvisación fluida, por lo que siempre lo retan en las entrevistas donde es invitado a crear letras con objetos o palabras que vayan mostrándole en el momento. También ha hecho varias colaboraciones con sus compañeros de género en su tierra, en éxitos como por ejemplo, Bye Bye, acompañado de Little Chuck y Chimbala, con más de 40 millones de reproducciones. O Bien Tropical, junto al Alfa y Yellow Chuck, con más de 10 millones de reproducciones, entre otros. Frente al Mar, al Ben Villola. A que no me salga mal, me fui por fula. Me pararon en la playa después del viaje ilegal. ¡Gracias!